Llevo el sol de equipaje de mi vida Mi hermano, me vine sin pensarlo demasiado Te imagino ahí, despidiéndote Y se me coge un pellizco que aprieta Llevo la sonrisa forzada Y el alma un poquito en alerta Porque derribaron mis botas Quedé flotando en mar abierta Si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrán remolinos Ni altibajos emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrán remolinos Llevo la maleta cargada De libros para no pensarte Que dicen que cuando te observan Realmente no es lo que te sale Necesito sudarte Necesito sudarte Como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a gobiarte Cuando no consigues desarrollarlo Si me olvidas vivirás tranquilo Si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrán remolinos Ni altibajos emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrán remolinos Ni altibajos emociones Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás Porque el momento de encontrarnos Llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Si me olvidas vivirás tranquilo Si me olvidas vivirás tranquilo Oh 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 miracle Gracias por ver el video.